El Intendente Tafibiejo analizó la situación epidemiológica de su ciudad y del Gran San Miguel de Tucumán. Y muy especialmente este fin de semana, que nos quedemos en casa, son las reuniones sociales, lamentablemente, las que están en buena medida disparando estos contagios y en consecuencia es momento de pararlo. ¿Alcanza con estas limitaciones que se ponen entre ciudad y ciudad? ¿Sirven? Yo creo que todo sirve, pero 50% del esfuerzo tiene que estar también de parte de nuestros vecinos. Uno puede del Estado ejercer controles, montar dispositivos de toda naturaleza, pero si nosotros vemos que nuestros vecinos están en la calle sin barrijo, Si no llevamos adelante y con mucho rigor las medidas de distanciamiento social y de conducta social que tenemos que llevar adelante en la pandemia, todos los esfuerzos que hagamos de parte del Estado van a caer en sacos rotos.